Alrededor de Tesalónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, han surgido numerosos centros de acogida formalmente gestionados por las autoridades griegas. Se trata de almacenes o plantas industriales abandonadas que actualmente albergan a la diáspora de Idomeni, un campo de refugiados en la frontera con Macedonia, que durante meses estuvo en el punto de mira de la prensa internacional. Es allí donde inmediatamente después del desalojo de finales de mayo, fueron trasladadas las 11.000 personas que ocupaban ese campo y otros campos de las inmediaciones informales. Uno de los mayores centros de esta región es el de Softex, que toma el nombre de la planta industrial en el interior de la que fue creado. Víctimas del calor del verano y en condiciones precarias, viven más de 2.000 personas. Duermen en tiendas hacinadas en su mayor parte al aire libre, mientras que los más afortunados están en el interior de un almacén sin ventilación y sin iluminación. Es un camp de softex. Es en el área de la softex. Y contiene alrededor de 2.000 personas, refugiados. Ok, yo vivo aquí. Esta es mi planta, una planta verde. Mi familia todavía está en Syriera. Sí, y estoy aquí con mi hermano. Y volvimos a salir y volvimos a pasar por este viaje durante 4 meses. Nosotros creemos que va a costar una semana o dos semanas para llegar a Alemania, pero va a costar 4 meses. Desafortunadamente. Yo ya hice dos intentos para ir a Macedonia y el militarismo de Macedonia me acercó dos veces. Sí, y ahora estamos esperando por un programa de reclusión, porque no tenemos ninguna opción, ninguna otra opción. Nosotros vamos a ir a Macedonia todos los días, todos los días en la noche, para ir a Macedonia. Porque la policía va a ir a la iglesia. Es muy malo. Recientemente la agencia griega para el control y prevención de enfermedades pidió el cierre de softex y de otros centros de la zona de Tesalónica. Una inspección encontró graves riesgos para la salud de los inmigrantes y la población circundante. Uno de los motivos de más preocupación es la calidad de los servicios higiénicos y del agua, que en algunos centros podría estar contaminada, particularmente en los que están en antiguas fábricas con de los que están en antiguas. Este es el cámbro de dentro. Es contiene de casi 200 metros. Más raíz. Más raíz. Más raíz. Más río con este ámbro de humillante. El sol se queda muy caliente y tomó un soñor con él. Están construyendo esta tienda, dentro de esta tienda, para snacks. Porque hay muchas snacks aquí. Y un amigo de otro camp me dijo que este es el peor camp en Grecia. Es un camp muy mal. Gracias por ver el video.